Gigi Rayita Bajo Pity White, ropa de las mejores marcas al mejor estilo urbano, gorras, correas, zapatillas, reloj, carteras, sandalias, cross al mejor estilo urbano, lo encuentras en Gigi Rayita Bajo Pity White, contáctanos. www.quesopapalama.net DJ Félix El ratón blanco No quiero que nunca saltara a nadie de lo nuestro y llevarnos a la tumba la bella de esta relación Víctor Salis Allá estamos a los pasos Y miramos ¡Adiós! 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 Con el tacto de tu piel puedo sentir que elevas mis hormonas, agitas mis latinos Hasta quedarme corto, con la respiración, tus labios me transportan a otro mundo, jamás inexplorado En donde te hago todo, con la imaginación Con el tacto de tu piel puedo sentir que elevas mis hormonas, agitas mis latinos, hasta quedarme corto, con la respiración Tus labios me transportan a otro mundo, jamás inexplorado En donde te hago todo, con la imaginación Siento el silencio y la realidad, de las paredes de esa habitación, que fiel oculta nuestra amistad Con derecho a toda la pasión, con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo, respetando la integridad Donde prohibido está el amor, solo brindarnos la felicidad Siento el silencio y la realidad, de las paredes de esa habitación, que fiel oculta nuestra amistad Con derecho a toda la pasión, un mutuo acuerdo entre tú y yo, respetando la integridad Donde prohibido está el amor, solo brindarnos la felicidad Naciste así y eso no lo cambia nadie Eres feliz sin importarte lo que hable Muy barrandera, buena, moza y divertida Ese es tu lema, disfrutar siempre la vida Tu corazón no es tan fácil de engañar Una decepción de alejado desconfiada Soñadora con el mundo hacia tus pies No das la hora, ni das el abrazo por ser Radiante luz que todo el mundo quiere tocar Y la virtud que a mucha gente le parece mal Ya como tú, que la experiencia le enseñó a vivir La juventud, lindo tesoro de tu porvenir Radiante luz que todo el mundo quiere tocar Y la virtud que todo el mundo quiere tocar Y la virtud que a mucha gente le parece mal Y la virtud que a mucha gente le parece mal Que aun como tú, que la experiencia le enseñó a vivir La juventud, lindo tesoro de tu porvenir En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice te quiero Y sobre ella impregnado el perfume Y sobre ella impregnado el perfume que tanto me gusta de tu colección Aún conservo la pequeña lista de las canciones que hice para ti Y en una hoja la fecha marcada Y en una hoja la fecha marcada con la hora exacta en que te conocí Y en una hoja la fecha marcada con la hora exacta en que te conocí ¡Soy creyente! Queso pa' palama Calidad Sin distorsión ¡Soy creyente! Quiero olvidar el pasado Y caigo en el abismo El que me trae recuerdos Que me alembrían a mi corazón Quise jugar contigo Y termina perdiendo Porque nadie me diga Que eres experta en juegos del amor ¡Ay, mi diablita! ¡Ay, mi diablita! ¡Ay, mi diablita! Hoy he vuelto a mi pueblo Después de tanto tiempo Vine por los recuerdos llenos de sentimientos Vine por los abrazos que me daba mi madre Vine por los consejos valiosos de mi padre Hoy he vuelto a mi pueblo después de tanto tiempo Vine por los recuerdos llenos de sentimientos Vine por los abrazos que me daba mi madre Vine por los consejos valiosos de mi padre Ay, cuantos hemos vivido esta historia Recuerdo que no quería dejar a ese pueblo donde nací Pero la verdad no había muchas esperanzas hasta poder surgir La situación me obligó y la necesidad que vivían mis padres Yo lo capito al viaje en busca de empleo para superarme Recuerdo que no quería dejar a ese pueblo donde nací Pero la verdad no había muchas esperanzas hasta poder surgir La situación me obligó y la necesidad que vivían mis padres Yo lo capito al viaje en busca de empleo para superarme Ay, ay, ay Melodías que llenan al alma Son recuerdos Son recuerdos Son recuerdos Hoy yo no puedo arrancar de mi pecho este sentimiento Y ahora me arrepiento porque perdí tu amor Si tú supieras que casi no duermo en las noches te pienso Junto a mi almohada la cama vacía llora por tu adiós Es imposible llegar a creer que no te tengo Me mata el sufrimiento y duele el corazón Ay, 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 ay Y es que no vuelvo a amar Cuánto extraña tu belleza Cuánto extraña tu belleza El valor y la tristeza Siento me va a matar Anda corazón Sé que no volverás Ya mi amor no te interesa Eres mi linda princesa No sé dónde estarás Eres mi linda princesa No sé dónde estarás Contra todo pronóstico Sin importar el que dirán Te enamoraste de mí Cuando nadie apostaba un centavo Este amor yo creí Que mi vida sería lo mismo sin ti Y aquí estamos y yo Y aquí estamos y desafiando El tiempo y la razón Hoy somos agua y aceite mezclado Porque así lo quiso Dios Que nadie comprenda la química extraña De nuestro amor Y aquí estamos Y aquí estamos Aunque muchos pronosticaron Que solo serían unos meses Porque un capricho nunca dura tanto Y aquí estamos Y ya ves que se equivocaron Porque han pasado varios años Sin falta una vida Pa' seguirte amando Es que me falta esta vida Y la otra, y la otra, y la otra Pa' seguirte amando Es que me falta esta vida Y la otra, y la otra Pa' seguirte amando Salud, levantemos la copa Y brindemos por la vida Y hagamos un minuto de silencio Por los que murieron de la vida Y hagamos un brindis por el amor Todos conmigo dicen Salud, levantemos la copa Y brindemos por la vida Y hagamos un minuto de silencio Por los que murieron de la vida Hoy me pregunto Hoy me pregunto si en verdad merezco Todo este dolor Todo este dolor Todo este dolor Esta agonía que acaba con mi vida Es algo inexplicable Te corren dos más duras palabras En mi corazón En mi corazón El que me duela Si así lo quisiste Tendré que olvidarte El ratón blanco Solo quedan recuerdos Hiriendo mi alma Hiriendo mi alma Cegando mi vida Y una turbia esperanza Repose en mi pecho Me muero de amor Hoy mis noches se pintan De una fria nostalgia No encuentro salida Que algún día deliberarme Cuando alguien me quiera Y valore mi amor Cuando la quise yo Y se aleja de mi Destrozando en pedazos mi ilusión Dejando entre penumbra mi vivir Cuando la quise yo Y nunca fue feliz Hoy afligido por tu desamor Mi corazón intenta resistir Voy a decirte adiós Renunciaré a tu amor Me alejaré de ti Aunque sigas sufriendo Sé que algún día Calmaré mi dolor Aunque en el fondo Te sigas queriendo Vivimos placer y pasión Fingiendo sentir el amor Y por más que la quise yo Mi amor nunca correspondió Vivimos placer y pasión Fingiendo sentir el amor Y por más que la quise yo Mi amor nunca correspondió Volver a ver tu sonrisa junto a la mía Lo anhelo tanto y no puedo controlar Mi corazón Tuiste la luz que Ya van mis pasos al andar No estás aquí Es la pura realidad www.quesopapanama.net La página que te pone a rumbear El ratón blanco Nuestros caminos Nuestros caminos Se separan con el destino Y es tan difícil Tratar de comprender Lo que pasó Al cielo rogué Me concede esta petición Por ir antes que Me deje de querer Se me escapa la vida Mis sueños se han derrumbado Conciencia me lastima Me afecta Me hace daño Para mí es muy difícil Mirarte No como antes Porque tú siempre fuiste La causa de yo inspirarme Ya no tengo remedio Ya no tengo remedio No estás aquí a mi lado La pared entre todos No estás más preocupado Solo queda mirarte Es algo que no es tan fácil Tendré que corregirlo Mi vida se ha vuelto frágil Con una tierna mirada Empezó nuestro amor Aquella mañana Cuando tu voz pude escuchar Todo fue de repente Pero llegaste a mi corazón Jurando las heridas Que tanto me hicieron llorar Andaba por el mundo Andaba por el mundo Como un ave perdida Sin esperanzas De volver a ser feliz Hasta que de repente Tú llegaste a mi vida Y con tu forma de ser Me adueñaste de mí Que lindo es acariciar tus manos Cuando me entregas tantas cosas de ti Quisiera siempre tenerte a mi lado Y que nunca nunca dejes de mí Toda mi vida Toda mi vida Para la vida de Mariana Y que nunca dejes de mí Voy a cortar el árbol Donde tallé tu nombre Voy a quemar las cartas Que de ti recibí Porque lo que me has hecho Moza le hacen los hombres Te juro por mi vida mujer Que me alejo de ti Así es Queso pa' Panamá Calidad Sin distorsión Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Detrás de esa belleza Tu gran maldad te escondes Y yo ser inocente Para poder mentir Voy a olvidarme de Tu recuerdo y tu nombre Te juro por mi vida mujer Que me olvido de ti Mentir ¿Por qué dijiste así? Cuando el padre le preguntó ¿Juras a mi ropa lo siempre? Mejor no hubieras dicho no Para el amigo Y sin contereo Allá en Tartín Y muy tarde será Cuando aceptes el error Esto se llorará Y quien va a reír soy yo Tu traición y tu mentira Yo no la puedo entender Tanto que yo te quería Y júguese con mi querer Cuando estés arrepentida Y a mi quieras regresar Y aunque vengas de rodillas Yo te voy a perdonar Dices amarme Pero no lo demuestras quizás Porque hace algún tiempo Te destrozaron el corazón Necesito de tus besos mujer Necesito tus caricias, tu piel Abrojan poco el alma Quiero entregarte todo a mi ser Abrojan poco el alma Quiero entregarte todo a mi ser Quiero animarte y que olvides lo que es el dolor Que seas el más bello jamín que un día cultive Del cielo caerán gotitas de amor Yo me encargaré de darte el calor Voy a llenar tu mundo De momentos llenos de amor Quiero llenar tu mundo De momentos llenos de amor Tan solo quiero ser El que sienta tu respirar Mirar por tus ojitos Para los míos puedas mirar Arricodito infinito Junto a ti quiero llegar Y siempre de la mano Hay contigo caminar Si me dejas voy a dibujar Sobre tu pasado burbujas de miel Elevarte un mundo de colores Los matices grises no te van muy bien Si me dejas voy a susurrarte Robándote un beso que quisiera hacer Más que un instante en tu vida Quiero ser el hombre que te haga mujer Si me dejas voy a confesarte Que desde algún tiempo eres mi ilusión Que en mis noches te sueño despierto Anhelando tener un poco de tu amor Quisiera por un momento Pudiera sentir cual es mi intención Que te llevo aquí dentro del pecho Y hacerte feliz eso quiero yo Quiero tenerte en mis mañanas Y que seas tú Con quien pueda mirar el alba El mismo cuerpo La misma piel sentir que me amas Tan solo tú Y amanecer serás mi amada Y es que soñar no cuesta nada Es más que un sueño Eres lo que anheló mi alma Quiero dejar mi huella en tu vida marcada Quiero ser el dueño de tu amor De tus miradas Déjame explorar Todito tu cuerpo Borrar los recuerdos que hicieron Ni cagas a tu corazón Quiero colorear De celeste tu cielo Pintarte un te quiero dibujar De eso más grande que el mar Cuando te muerden los labios Ay amor Siento correr en mis venas La pasión En aquel sitio solito Tú y yo Daré volar en un mundo de ilusión Cuando te muerden los labios Ay amor Siento correr en mis venas La pasión En aquel sitio solito Tú y yo Daré volar en un mundo de ilusión Se le paseara la playa Y me encontré una bebiota Me dirá que no volaba En el lado se le rota Allí mojada la arena La mata todas las horas Y me miró con tristeza Se le ha quedado muy sola El ratón blanco www.quesopapanamar.net DJ Frague.com Dj Frague.com En el lado se le rota Y me miró con tristeza Se le ha quedado muy sola Y como vio haberle así Le di mi mano a mí Y mi calor, todo le di Y le curé las heridas El tiempo pasó, ella voló Quiso volver a sonido Desde que el día que se marchó Corrumó desconocido Naufraga mi alma dolida Pensando en su dios y yo Quisiera poder abrazarla Y no sé dónde fue Y detrás de roca viví lo que dejó su amor Porque arrancarla en el podido de mi corazón Y yo Quiero ahogar este sentimiento, con que libre libre las olas, y que las caricias de tiempo, que recuerde que no estás sola Qué complicada es esta vida, hay amores que te envenenan, y otros que hasta damos tu vida, porque amarte es una condena Yo soy, la foto que aún no borraste tu celular, esa llamada que a pesar del tiempo siempre esperas Ya se cambiaste el nombre, de mi contacto en tu agenda, ahora soy María Pues si decido llamarte algún día, y él se encuentra cerca Pues si decido llamarte algún día, y él se encuentra cerca Yo soy, la razón por la que te inventaste tantas cuentas falsas, para seguir sin que tu dignidad siga quedando intacta Pero tú misma te extrañas, para no quebrar ese maldito orgullo al que te aferras Pues para ti aceptar que me extrañas, es perder la guerra Pues para ti aceptar que me amas, es perder la guerra El ratón blanco ¿A qué jugamos si ya la muestra terminó y no somos nada? ¿A quién engañas? ¿A quién engañas si aún te veo ese brillito en la mirada? Y cómo duele girar de lejos, aquellos labios que me dieron tantos besos ¿A qué jugamos si ya la muestra terminó y no somos nada? ¿A quién engañas si aún te veo ese brillito en la mirada? Sé que te duele, ni te hago falta Desde hace poco, compartimos la almohada ¿A quién queremos escapar? Caímos en el juego nuevamente Nuestro destino es estar Condenados a querernos para siempre Sufre mi corazón Cuando empiezo a recordarte Yo sé que estás mucho mejor Y tienes tantas cosas que yo no pude darte Sufre mi corazón Sufre mi corazón Que luce muy hermosa Y vives como princesa ¿Por qué me pasa en esta casa? Todavía si ya no me interesas O me engaña el corazón O me engaña el corazón Lamentos del alma Que pretenden acabarme, sí Que pretenden acabarme Lamentos del alma Lamentos del alma Que pretenden acabarme, sí Que pretenden acabarme Música 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 Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo No quiero que regrese nunca más, no vuelvas a mi vida por nada Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, fui dispuesto a jugarme la vida y me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, me fallo Ponte en mi vida, que por tu amor, me fallo Lo contrario, fuiste mi más grande amor, no vengo porque regaló. Síguenos en Instagram, arroba, jesopapalama1. Puedes ser en ríos azules, tus sentimientos un poco raros, ahora me daño lo que te cubre. Jesopapanama.net, número uno, en YouTube. Eres muy bonita, ¿pa' qué negarlo? Poco es el enrío, vas azules, tus sentimientos un poco raros, ahora te daño lo que te cubre. DJ Félix. Jesopapanama. Calidad sin distorsión. Jesopapanama.net. 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 Gracias.